Ven a dar la vuelta al mundo Ven a dar la vuelta al mundo Ahora cierra los ojos y ven a dar la vuelta al mundo En el Cairo se abre un Burger King En Calais se ahogan al intentar darse una lucha En Bilbo aún se llora por cucucha En Chiapas se rita que continúe la lucha En Nador mueren al intentar cruzar el estrecho en panera En Malabo por insultar al dictador Suecia se suicida porque no ve la luz del sol La estatua de la libertad está en Nueva York En Irak hay otra Granada En Somalia mueren sin vacuna para la malaria Se venden niñas en Tailandia En Etiopía un niño muere a causa de la sequía En Moscú una niña camina descalza En Buenos Aires se quema una sucursal de la banca Un niño duerme feliz en la Casa Blanca Otro ve como asesinan a toda su familia en Gaza Un hombre recorre el Sahara sin agua Una mujer estudia para ser médico en La Habana Una pareja se quiere más bajo la Torre Eiffel Un Buda medita en la punta del Himalaya Un punky se ocupa una casa en Edimburgo Alguien tira a su madre muerta al Gances Una señora sin piernas pide dinero en Budapest La justicia vive en Estrasburgo Se arrasa otra tribu en el Amazonas Se combate el capital en Roteflora, Hamburgo Seúl trabaja 16 horas diarias y sigue siendo pobre En un vertedero en gana se cortan las manos cogiendo cobre Ven a dar la vuelta al mundo Las alas de las tuyo con esta letra que escribo Ven a dar la vuelta al mundo No pongas miedo Vienes conmigo Ven a dar la vuelta al mundo Las alas de las tuyo con esta letra que escribo Ven a dar la vuelta al mundo No pongas miedo Vienes conmigo Un graffiti dice liberados a la esclavitud en el muro de Berlín Bruselas una corbata se siente importante Zimbabue le roban los diamantes Alguien se tira desde un rascacielos en Pekín En Lima otro costurero tiene que cerrar y se queda sin el trabajo que daba de comer a sus hijas Porque se ha abierto un nuevo Zara en la ciudad En Hawái a una cartera le falta humanidad Una mujer solitaria se hace un amigo de nieve en Helsinki Dicen que Tokio es un ordenador gigante Rumanía se llena de bases militares yanquis Hay guerra en Siria pero solo un bando tiene tanques Un hombre toca el saxo en las calles de Lisboa Alguien está encarcelado en la libertad de Australia Más gente se traslada a Bogotá porque excavadoras arrasaron su aldea En Toulouse abre un nuevo Crea En el Polo Norte se respira calor familiar dentro de un iglú En el Vaticano roban espíritus Un jeque se compra traísla artificial en Arabia Saudí Se reconstruye una escuela en Haití Un niño rico apuesta su herencia en Las Vegas En Chernóbil hay una noria que no gira La policía dispara a los manifestantes en Sudáfrica Hay quien en Irlanda sigue lleno de ira Un anciano camina hacia la Meca Un banco suizo se adueña de Islas Griegas y el Partinón Un niño coge coltán en el Congo Alguien quema una bandera inglesa en Hong Kong Viene a dar la vuelta Gracias.